Música Hoy es martes 23 de junio y esto es TalkNews Xbox One presenta las nuevas características de su nuevo control En la conferencia E3, Microsoft presentó un nuevo mando inalámbrico para Xbox One El IP será totalmente personalizable Se pueden cambiar la parte superior de la cruz y de las palancas El control viene con 4 paletas traseras que se pueden programar para tener 4 funciones adicionales Llegará a las tiendas en octubre a un precio de 150 dólares Por fin sale a la venta el último juego de Batman La última entrega de la trilogía de Batman Arkham salió a la venta el día de hoy Permitirá a los jugadores conducir por primera vez el batimóvil Y además incluirá un antagonista expresamente creado por el legendario guionista Jeff Jones El juego está disponible a partir de hoy para Xbox One, Playstation 4 y PC Yeti Nordin pasó 6 años tejiendo un mapa de Mario Bros. para decorar su sala Yeti Nordin invirtió 6 años en tejer una alfombra con un mapa de Mario Bros. lleno de todos y cada uno de los elementos que la conforman Puedes encontrar el artículo completo en nuestro sitio web Microsoft presenta las nuevas imágenes de Gear Software 4 Durante la conferencia del E3 2015 de Microsoft pudimos ver una evolución bastante marcada de la franquicia Nos mostró un Gear más alto basado en exploración, el misterio y el terror Este título saldrá al mercado en navidad del 2016 Para su lanzamiento la encargada del arte es Mariana Villanueva, Haku Ilustradora mexicana que de manera autodidacta aprendió a ilustrar con la técnica de grafito Felicitamos a Haku por este nuevo logro Sale a la venta el robot ideal para los Forever Alone Hace un año una empresa japonesa nos presentó a Paper Un robot humanoide capaz de expresar sentimientos humanos Los cuales va aprendiendo con el uso diario Este fin de semana salió a la venta a un precio de aproximadamente 1740 dólares Todas las unidades se vendieron en apenas un minuto SoftBank indicó que comenzará a finales de año a venderlo en otros países No olvides suscribirte al canal Visita nuestras redes sociales y nuestra página web Esto fue TalkNews Este grupo de videos nos explican el por qué no hemos encontrado vida extraterrestre Este grupo de videos nos internan a través de una fabulosa narración visual en la paradoja Fermi Esta sostiene que dada a la gran cantidad de estrellas y planetas en el universo con condiciones habitables Sería lógico que ya hubiéramos entrado en contacto con algún extraterrestre Los rumores dicen que Nintendo sacará una serie de Amiibo inspirada en Pokémon Se espera que Nintendo se anime a fabricar una serie de Amiibo inspirada en Pokémon